Profesora Lulu, bendecida, tu vida, tu corazón, tu salud, la vida de tu esposo, tu matrimonio, tus hijos, tu hija, tus nietos, tus nietas, tus hermanos y hermanas, toda tu familia caminando en bendición. Oramos con gratitud Lulu, damos gracias, damos gracias por tus hijos, hablamos bendición sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tu esposo. Tu esposo es amoroso, dulce, enamorado de ti, te ama, te cuida, te honra, tu esposo habla palabras que edifican, tu esposo es bendecido Lulu, tus hijos son bendecidos, tus hijos siguen el ejemplo de su papá. ¿Cierto? Porque ese es tu esposo, un hombre, un ciudadano, un papá bendecido, que cuando habla, sus palabras son llenas de sabiduría, sabiduría que edifica y direcciona la vida de su familia, de tus hijos, de tu descendencia. Lulu, que en todo aspecto de la vida sea manifestada la gracia del eterno en tu trabajo, en tus negocios, en la vida de tu hija. Acuérdate, el eterno cumplirá en ti y en toda tu familia su propósito, su propósito. Recibe nuevas fuerzas, Lulu, tengas gozo extremo en tu corazón.